Bueno, les había prometido qué hacer con ese poquito de masa que nos queda cuando preparamos pizza. Y miren, tenemos unos calzones deliciosos que los podemos rellenar con lo que nos guste. A mí me había quedado un poquito de jamón y un poquito de queso o salchichas, como quieran. Los preparan, sencillamente hacen una empanada grande, la rellenan, la sellan, le ponen huevo por encima, baten un huevo y le pasan con una brochita, lo ponen al horno y les queda toda una delicia. Otra preparación que es muy importante, además de esta delicia que están viendo ustedes acá, es la de panes. El pan con masa de pizza es delicioso y eso sí recomiendo que se lo coman inmediatamente, lo trabajan. Lo bollan o arman los bullitos, lo dejan leudar, le ponen grasa a un molde y los meten ahí. Cada uno de los panecillos hacen lo mismo que con el calzoni, ponen un huevo batido por encima para que tomen buen color. Los meten al horno y les quedan absolutamente deliciosos para acompañar unas onces o también para el desayuno. Así que si los dejan listos, yo sé que les va a encantar. Miren ustedes la suavidad, la textura, en fin, es una delicia. Siga mis recomendaciones en estos Tips con Gracia, en Cocina con Gracia.